Bueno, la presentación es sobre la importancia de las colecciones científicas en el estudio de la entomología. Ahora, acá lo que presento a ustedes es principalmente darles a conocer los distintos métodos de conservación que se hacen en todo lo que son colecciones científicas y cómo es que se manejan, qué ventajas tienen y todo ello. Bueno, vamos a ver qué son las colecciones científicas, los métodos de conservación. Ahora, acá yo no voy a detallar mucho porque creo que ya ahí tiene una presentación similar, así que le voy a dejar la parte a él. La importancia de las colecciones, la relevancia taxonómica, las publicaciones que se han realizado con algunas de las colecciones y, digamos, esa publicación particular que es Esfinges del Valle de Rímac, que ya ha sido publicada en la Recta Castellana en 2018. Ahora, en general, una colección científica es un conjunto de especímenes conservados adecuadamente con datos de colecta resultado de trabajo de investigación. Ahora, acá creo que hay que hacer un hincapié bastante importante y es que no es que uno vaya a colectar por colectar. Si uno colecta, tiene que ser con un propósito. No es que yo vaya a colectar y, por ejemplo, los use para venta o cualquier cosa por el estilo. Si se va a colectar, preferentemente que sea con un fin que sea científico. Entonces, nosotros lo que hacemos en investigación es no colectamos 119 especímenes. Colectamos uno o dos o lo que sea, lo mínimo que sea necesario para tener lo que se llaman especímenes testigos, las muestras testigos. Ya que sigue estas muestras, no podemos hacer investigaciones. Y eso lo vamos a ver más adelante porque estas muestras tienen que sobrevivir literalmente siglos. Bueno, las colectías científicas tienen varios fines, entre los cuales está el fin de conservar, o sea, evitar que las muestras se destruyan con el tiempo, archivar, o sea, mantener un registro de todas las muestras de cada especie que se tenga a lo largo del tiempo e informar. O sea, las muestras no son mudas. Cada muestra tiene su dato de colecta. Una versión resumida en las etiquetas individuales y una versión más extensa, muy detallada en los puertos de campo. Entonces, cada muestra nos va a decir de dónde es, cuándo se la colectó y quién la colectó. El periodo del año que estaba, si estaba en temporada húmeda, temporada seca, sobre qué planta se colectó. Y bueno, más que todo, más que todos esos datos. Además de otros datos, como por ejemplo, si en caso han tenido algún parásito o ha sido vector de algo, también se colocan en el cuerpo de campo. Bueno, existen dos métodos, o mejor dicho, dos técnicas de conservación. Es la técnica estándar, que todos los que manejamos colectiones la sabemos. Y las técnicas especiales que se tienen que realizar cuando el espécimen no se adapta a las técnicas estándar. Siguiente. Bueno, la técnica estándar es la característica del insecto con el alfiler en el punto adecuado. Esto lo van a explicar más adelante. En la posición adecuada. En el caso, por ejemplo, del epidópteros, se requiere que las alas estén extendidas en esta forma para mostrar la mayor cantidad de detalles posibles. En el caso del epidópteros, es inevitable que ambas alas se solapen, se sobrepongan. En otros grupos, como por ejemplo, en ortópteros, ahí sí, ambas alas tienen, digamos, una separación. Las etiquetas de datos de colecta. Luego la etiqueta taxonómica. Y las etiquetas adicionales. Los ejemplos deben estar, digamos, separados en cajas por especies. Y estas cajas ya entran en las cajas córner y así ya se tienen mejor administradas las colecciones. Siguiente. La conservación de los genitalia es bastante importante, ya que a veces nos va a parecer que estamos viendo dos cajas o dos especímenes exactamente iguales. Pero solamente lo vamos a poder determinar bien si en caso vemos los genitalia. Los genitalia son un carácter taxonómico diagnóstico. Nos permite diferenciar las especies. Mucho más que la colaboración de externa, lo que se conoce como hábitus. Siguiente. La conservación de alcohol es bastante extendida cuando, por ejemplo, no se tiende mucho tiempo como para hacer el montaje. A veces se conserva no solamente en alcohol. Lo que también permite cierta flexibilidad del espécimen. Ahora, los únicos que no se pueden conservar en alcohol son lepidópteros. Ningún lepidóptero se conserva en alcohol. Ahora, personalmente yo he tenido algunos problemas con las consultoras cuando me mandan, por ejemplo, especímenes de lepidópteros, ninfálidos, espéridos, ya remojados en alcohol. Ahora, por suerte, con cuidado, se puede hacer el montaje, desecando muy bien el espécimen sin que se peguen las alas. Siguiente. La conservación de alcohol de las larvas es un poco contradictoria. En cierta manera, conserva gran parte de las características internas, pero también, como quien dice, deforma al espécimen, lo decolora al espécimen y, digamos, no permite que muestre todas las características. En muchos casos, ¿qué pasa? Que las cerdas, que también son de carácter taxonómico diagnóstico, incluso te llegan a perder cuando están en flasco con alcohol. Para ello, se usan otras técnicas. Siguiente. Ahora, los triángulos de cartulina, digamos, que son, se usan principalmente cuando el insecto es bastante pequeño, como las hormigas, como esta feidule. Lo principal es de que se adhiera a un lado de insecto, preferentemente el lado derecho, dejando libre el lado izquierdo, de tal manera de hacer las observaciones de ese lado, por arriba y por abajo, preferentemente. Es preferible que las patas dejen visible el tórax y el pericelo. Esta técnica también se usa para otros grupos de insectos, como pequeños rípteros, coliópteros, etc. Menos lepidópteros. Los microlepidópteros tienen otra forma de hacer montaje. Siguiente. Ya, el doble montaje es un, es una forma de evitar el uso de pegamentos que maldoban el espécimen. Pero solamente se puede realizar en algunos grupos. En el caso de los lepidópteros, algunas especies avispas y bueno. Esto permite tener especies muy pequeñas montadas de la forma adecuada. Ahora, un lepidóptero de unos cuantos, de unos 5 milímetros, 4 milímetros, digamos que es bastante difícil este montaje. Pero con esta técnica, digamos que nos permite tener el espécimen bien montado que muestre las características diagnósticas. Siguiente. El insuflado es una técnica especial que se ha estado perdiendo desde hace por lo menos unos 200 años. Ahora, esto se aplica únicamente a lo que son larvas. Larvas de lepidópteros principalmente, de coliópteros e incluso de algunos himenópteros y neurópteros. Ahora, en el caso del insuflado, conserva todas las características externas. Desde la coloración hasta las cerdas y otras características. Ahora, la ventaja de esto es que bueno, se puede mantener junto con la colección de especímenes secos. Ahora, en el caso del insuflado, se evita que se toque directamente al espécimen. En contraparte con la conservación del líquido de las larvas o de que agarra al espécimen de todas maneras, manipularlo y en eso obviamente que se va a dar algún daño. Mientras que en el caso del insuflado, ya se tiene una forma para evitar de tocar al espécimen directamente y eso favorece o permite que tenga una mejor conservación por un largo tiempo. Más bien, los especímenes conservados de hace 200 años tienen muy pocas diferencias con estos especímenes. A ver, siguiente. En el caso del insuflado, digamos que nos permite, digamos, conservar el color. Acá, por ejemplo, vemos arriba a una larva de Mochis frugalis y abajo a una larva de, bueno, de una especie de geometría. Donde están conservando la coloración del espécimen vivo. No ha habido decoloración, no ha habido cambio de color. Es el mismo color que uno va a ver con el espécimen vivo. Siguiente. Otro caso es el de las larvas que tienen cerdas o pelos. Estos son los primeros que se van a desprender cuando están en los fracos con alcohol. Se van a quebrar, se van a desprender y bueno. En el caso de esto se conserva perfectamente. Es tal cual estuviese el espécimen vivo. Entonces se pueden hacer más estudios en cuanto a lo que es la cetología. O sea, la disposición de las cerdas en el cuerpo de la larva. Siguiente. Igualmente con las espinas. Las espinas también se conservan de una forma bastante buena. Como en este caso, arriba de una Junonia genoveva. Y abajo, en el caso de una Dione yuno. Es muy delicado hacer montaje en estos casos. Con una mala manipulación en el momento de hacer montaje, se van a romper las cerdas. Ahora, si se fijan en el primer y segundo segmento de la larva de Dione yuno. La que está abajo, vamos a ver una mancha, un bultito blanco. Esa es la pequeña pupa de una avispa parásita. Así que incluso se puede conservar algunas características de ciertos parásitos que hayan atacado a las largas. Siguiente. Ahora, otro tema son, por ejemplo, la evaginación de las glándulas. Por ejemplo, del osmeterio, de los papilionides. En este caso, ¿qué pasa? Que es una glándula que está hacia adentro. Que está invaginada dentro del primer segmento torácico. Entonces, se puede hacer con la presión primero de los gases. Con, digamos, con la presión del líquido de la larva, de la hemolinfa. Se puede hacer una vez que ya haya muerta la larva. Hace que estas glándulas, el osmeterio u otras glándulas puedan invertirse o evaginarse. Y ya con el proceso de insuflado, ya se comienzan a, se terminan de secar y, bueno, quedan de esta manera. O sea, tiene sus ventajas. Lo que no se puede, normalmente, cuando uno trabaja con especímenes que están en líquido. Siguiente. Los montajes aclarados es un poco más complejo. ¿Qué pasa con esto? De que, en este caso, se usan sustancias cáusticas, como hidróxido de potasio. La idea es, solamente, en especímenes que son muy pequeños, como, por ejemplo, esta Tenochefalides félix. O, si no, también, en algunas partes de insectos, como, por ejemplo, los que en Italia. En algunos casos, se conservan los que en Italia, aclarados en láminas para microscopio. De tal manera de hacer un mejor estudio, especialmente cuando son bastante pequeños. Requiere un procedimiento bastante largo y también es caro con algunos, con algunos insumos que están fiscalizados. Así que, no, no todos se van a poder hacer esto. La idea es que se presenten las características del espécimen aclaradas. Lo malo es que no va a contar con órganos internos. El hidróxido de potasio va a disolver todo lo que está dentro. Y, solamente, nos va a quedar con el exoesqueleto quitinoso. Eh, quitinoso. Siguiente. Bueno. Una vez en la colección, vamos a tener lo que son las etiquetas. Y hay dos principales. La etiqueta de datos de colecta y la etiqueta de... Eh, taxonómica. La etiqueta de datos de colecta va a tener mínimo la fecha, con el formato día, mes y año. El mes, preferentemente en números romanos y el resto en números tráneos. La localidad, de país hacia abajo. País, región, provincia, etcétera. Las coordenadas, preferentemente ambas. Tanto sexagesimales como UTM. Ahora, eh, ayer que hice una presentación sobre esfinges de Lima, me recomendó que también poner, también poner la altitud. Bueno. Eh, la etiqueta es bastante pequeña. Así es que si alcanza espacio, se podría poner la altitud. Si no, como tenemos las coordenadas, un punto en las coordenadas nos va a indicar tanto la posición como también la altitud. Así que no es muy necesario. Más bien, sería, es más conveniente colocar los datos que no entran en la etiqueta en el cuadro del campo. Colector. Es aquella persona que colectó el espécimen. Ahora, en este caso, por ejemplo, es una fulgora lampetis. A ver, la etiqueta gastronómica, como ya hemos dicho, necesitamos la familia, la especie completa. O sea, especie, si es posible, subgénero. O sea, género, subgénero, especie. Si tiene su especie, si en caso se lo va a determinar. Autor, año, dependiendo, pongo sin paréntesis si ha sido descrito o no. Y el sexo. Y quién determinó la especie. Sí, sí se fue un poquito. A ver, siguiente. Bueno, las etiquetas son en total cuatro. La etiqueta de datos de colecta, la etiqueta taxotómica, la etiqueta de tipo y la etiqueta de datos de colección. La etiqueta de tipo es opcional, dependiendo si en caso se considera como un espécimen tipo. Siguiente. Entonces, las dos etiquetas principales que no deben faltar son la de datos de colecta y la de la de identificación, o sea, la de código de colección. Entonces, vamos a tener distintos, distintas formas como, digamos, clasificarlos. Siguiente. Vamos a tener distintos tipos. Holotipo, paratipo, hipotipo, topotipo, lectotipo, sintipo, neotipo, isotipo y otros tipos. Pero vamos a ver solamente estos ocho, como para que tengan una idea. A ver, siguiente. Ya. A ver. El holotipo, imaginemos que este sea un holotipo. Que es una especie que he escrito recientemente como homeoscarta ferroginosa. Entonces, el holotipo es el ejemplar elegido por el autor para describir a la especie. Es un único ejemplar. Pero este tiene que ser comparado con otros. Siguiente. Con los paratipos. Ahora, los paratipos son los ejemplares con los cuales se compara el holotipo. Y tienen que tener las mismas características. Tanto el holotipo como los paratipos son también llamados tipos primarios. Son los ejemplares indispensables para la descripción de una especie. Siguiente. Hipotipo. Bueno, hipotipo es un espécimen que no es de la serie principal. O sea, no es un tipo primario. Que está publicado como descripción. Ilustrado o mencionado en un artículo científico o otra publicación. Siguiente. Hipotipo es un espécimen que no es de la serie primaria, del tipo primario. Pero es de la misma localidad que el holotipo. Siguiente. Leptotipo. Es un espécimen de la serie principal asignado como un tipo nomenclatural cuando falta el holotipo. Cuando no está por pérdida o otra opción. O porque simplemente no se designó el holotipo. El electrotipo es elegido entre los isotipos que vamos a ver después. Siguiente. Sin tipo. Es uno de los especímenes citados originalmente por el autor. Pero que no ha designado un holotipo. Es decir, no ha designado un espécimen que sea la descripción de la especie. Pero se los ha publicado en el trabajo. Siguiente. Neotipo. Bueno, en caso de cuando falta el holotipo. Entonces se designa un neotipo. Que puede ser el espécimen completo o incluso una parte de un espécimen. Dependiendo cuál. Esto es solamente en caso que falte el espécimen o todo el material tipo. Siguiente. Isotipo. De acá es donde viene el duplicado. Los isotipos son los duplicados del holotipo. En la colección original. O sea, van a tener las mismas. Los mismos datos de colecta. Localidad, fecha y colector. Que el holotipo. Siguiente. Bueno. En caso de las larvas solamente se consideran tres etiquetas. La etiqueta de dato de colecta. La etiqueta taxonómica. Y el código de colección. No se consideran dentro de ninguna serie de tipo. Las larvas están fuera de ese rango. Los especímenes de tipo, los ejemplares de tipo son normalmente ejemplares adultos. El holotipo preferentemente tiene que ser macho. Preferentemente. Siguiente. Bueno. Ya que tenemos los ejemplares. Hay que conservar. Hay que almacenarlos de una manera. Entonces se tienen las casas por especies. Las casas córnel. Y los armarios preparados. Siguiente. Las casas por especies. Digamos que. Nos ayudan a separarlas por especies. Y eso le ayuda bastante cuando hay que hacer una reestructuración de la colección. Por si a algún entomólogo se le ocurre hacer una reclasificación de una familia o de un orden. Como ya ha pasado. Ahora. La importancia que se tiene en las colecciones científicas es principalmente en la parte taxonómica, biogeográfica y ontogenia. Siguiente. En la parte taxonómica tenemos, por ejemplo, la descripción de nuevas especies, revisiones taxonómicas, propuestas de reclasificación y especies crípticas. Ahora. Las descripciones de nuevas especies, ojo. Es, digamos, se necesitan un mínimo de círculos ejemplares, un holotipo y los paratipos. Y tiene que estar publicado como un artículo científico. Como una descripción de nueva especie. Ahora. Si entramos un poco en la nomenclatura, tiene que ser en griego, latín o latinizado. Y bueno, ya uno ya más o menos entiende eso. Hay algunas reglas que se tienen que seguir para lo que es la nomenclatura. No es que se ponga el nombre porque a uno le parece bonito. Hay reglas de nomenclatura que hay que seguir. Y en muchos casos también existen problemas con sinonimias. O sea que la especie ya existe. Ya está denominada. Pero se hace una descripción ignorando que esa especie ya está descrita. Entonces ya vienen lo que son las sinonimias. Y ya es cuestión de la Comisión Internacional de Nomenclatura Astrológica de decidir primero qué nombre es el original y qué nombre se ha vendido después. Por la regla de prioridad del Código Internacional. Y en caso que haya alguna discrepancia, ver si hay alguna forma de solucionarlo. Y para eso se presentan los casos a la Comisión que son resueltos mediante una opinión. Que es una resolución que se manda. Como en el caso, por ejemplo, de la opinión 2027. De la Comisión Internacional de Nomenclatura Astrológica. Donde el único insecto afectado fue la polilla de cera. Que actualmente el nombre válido es Bombix mandarina. El sinónimo es Bombix mori. Siguiente. Biosqueografía. Digamos que acá entramos un poco en lo que vendría a ser la distribución de las especies en el territorio. Muchas especies, digamos, aún no han sido descritas o si no, no se conoce a ciencia cierta cuál es su distribución. Bueno, entonces las colecciones científicas van a tener una importante labor en cuanto a esto. Primero nos van a permitir ver lo que es la distribución geográfica. En base a esto, la distribución altitudinal. O sea, ¿por qué una especie llega más alto que otras? ¿O por qué no puede llegar más bajo? Luego, solapamiento de especies. ¿Por qué especies comparten hasta cierto punto una misma localidad? Y luego solamente una en un lado y otra en otro lado. Y la variación de área de distribución. Bueno, como yo he mencionado también en otras charlas. Las poblaciones no son estáticas. Las poblaciones tienen sus movimientos en el territorio. ¿Qué pasa con eso? De que la presión de las distintas condiciones ambientales sean o no antropogénicas va a ocasionar que las especies puedan cambiar su rango de distribución. Ahora, esto también, digamos, se ve no en apenas 50 años, sino se ve en 100 años, como mínimo. Por ejemplo, si tenemos ejemplares o registros que son de hace 100 años, podemos compararlos con los registros actuales. Y vamos a ver un claro cambio en su distribución. Siguiente. Ondogenia, o sea, el estudio del desarrollo. Acá vamos a tener varios vacíos porque desgraciadamente no conocemos la totalidad de los ciclos vitales de las especies. Las descripciones se hacen con especímenes adultos y no con larvas o con estereos inmaduros. Así que en muchos casos todavía no se conocen los estereos inmaduros. Por ejemplo, hasta ahora nadie que conozca ha visto una ninfa de fulgora Lampetis o fulgora Castresi. Prácticamente nadie. Solo se ve de un espécimen de fulgora Crocodilia que está en Nicaragua, que es una ninfa. Porque ya no se conocen. Muchas especies no se conocen todavía sus estereos inmaduros. Estereos inmaduros, solamente los estereos ya adultos. Entonces, las colecciones científicas nos permiten eso. Por ejemplo, acá tenemos a tres estereos de la especie Mochis frugalis. Estos ejemplos los encontré en mi jardín e hice el proceso de desarrollo. Lo comencé a alimentar con el mismo pasto que está en mi jardín que se está alimentando. Hasta que surgieron los adultos. Entonces ya tengo registrado larva, pupa y adulto. Huevos y no registro todavía. Pero por lo menos ya tengo estereos inmaduros que corresponden a esta especie. Y al igual que otras especies, como por ejemplo Pedro Rodríguez y otras especies más. Entonces, esto nos permite saber también lo que son los tiempos de desarrollo. Normalmente eso varía dependiendo del tamaño de la larva. Hasta qué tamaño tiene que alcanzar. Porque siempre demora un tiempo. En el estadio de pupa sí tiene más o menos unas tres, cuatro semanas. En general no es mucho. Y en el estadio adulto ya puede tener hasta unas pocas horas. Dependiendo de la especie. Luego, lo que son las plantas o animales hospederos. En el caso de algunas especies todavía no se conocen las plantas hospederas. En otras, sabemos cuáles son hospederos de ciertas especies de parásitos. Y eso sí podemos, digamos, tener una idea más clara. Y ahora, si en caso tienen importancia médica o agrícola. Normalmente las larvas son las que tienen importancia agrícola y los adultos en muchos casos importancia médica. Son algunos casos que, por ejemplo, en algunas larvas de sílfide, tienen importancia médica porque son, producen lo que es ciertos daños en los tejidos. Dependiendo de lo que es miasis de ciertas especies. Bueno, es un caso bastante especial. Recientemente ha sido publicado, se ha hecho conocido, lo que es el caso del Glaucopsychexerxes. Ahora, esto demuestra la importancia de colecciones científicas. Nunca se hubiese podido determinar que esta especie está extinta si no se hubiesen hecho estudios con especímenes reales en colecciones científicas. En este caso del Field Museum. Lo interesante en este caso es que han tenido que usar un fragmento de abdomen para hacer un análisis de ARN y corroborar que esta especie ya no está viva. Es una especie que está extinguida por medio de tantos poquénicos, hacia menos de 100 años. Entonces, digamos que esto es lo que conservan los museos y las colecciones. Algunas especies van a estar incluso extintas ahora, pero se las tiene en colecciones de museos. Y aquí viene un caso también particular. Aquí viene un caso también particular. Que algunas especies se describen de especímenes conservados en colecciones científicas, pero ya están extintos en la actualidad. Es una descripción post-mortem, por así decir. Pero también será. Siguiente. Bueno, relevancia taxonómica. Bueno, se pueden describir las especies. Entonces, podemos ver una variación interespecífica. O sea, ¿cómo es que de alguna forma existen los cambios en especímenes de las mismas especies? Una especie no es, no son clones, no son copias exactas de los mismos ejemplares. Las condiciones ambientales van a ser de que algunas características sean aleatorias. El patrón sigue siendo el mismo, pero hay algunas características que sí cambian. Que son, digamos, mínimas. Luego, el desarrollo de la especie en el tiempo. O sea, estos cambios, ¿cómo se desarrollan? Y esto es lo que al final va a incurrir en un fenómeno llamado vicarianza. O sea, el primer paso antes de la subespecificación. Pequeños cambios que comienzan a hacer una separación entre dos poblaciones que al final van a terminar siendo dos especies diferentes a cabo de unos pocos cientos de miles de años. Cambios a corto y mediano plazo. O sea, ¿cómo es que incluso las actividades humanas pueden influenciar en las especies? Incluso en su apariencia. Como por ejemplo, en una especie de geometría europea, que su forma normal era escaspeada, esmoteada, de una apariencia de líquenes. Pero después de la revolución industrial ya comenzaron con las emisiones de humo. Y esta polilla, en lugar de ser esmoteada, terminó siendo negra. Y es una, un cambio a corto plazo. Y bueno, hoy ha medido la genética. De estos ejemplares, aunque estén secos, se puede conservar material genético, porque están secos. Normalmente para las colecciones científicas no se usan químicos. Normalmente. En algunos casos es posible ayudar a la desecación con alcohol. Por suerte, el alcohol no presenta mucho problema, ya que no degrada el ADN. El formol sí. Ahora, el formol también tiene algunas, muchas ventajas en cuanto a insectos. Puesto que nunca se usa formol en insectos. Siguiente. Bueno, en cuanto a las publicaciones, acá tenemos lo que es la Exinges del Valle de Rima, que es una publicación que hemos hecho desde el 2018 con mi compañero Ricardo Vázquez. Hemos intentado recopilar todo lo que se podía. Ahora, desgraciadamente hay muy poca información del tema. El único trabajo reciente sería el de Lamas. Los toqueados Lamas de 1981. Artur Milés Mouss, 1876, 1948 y los Fingy de Lima. Bueno, estamos hablando de 1981. Así que ha pasado bastante tiempo. Entonces, digamos que no hay, no había, digamos, un registro actual de las esfinges en el departamento de Lima. Así que, como paralelo al trabajo que hicimos con herpetofauna del departamento de Lima, entonces, hicimos el registro, digamos, con los especímenes que hemos estado encontrando, como por ejemplo los Fingyre. Y hemos encontrado varias cosas interesantes. Siguiente. En total hemos encontrado dos especies en dos subfamilias. Siguiente. Ahora, hay que recordar que los Fingyres son polinizadores nocturnos. Ahora, acá tenemos que aclarar una cosa. Ningún animal quiere polinizar las plantas. Están interesados solamente en el néctar. Algunas especies como ciertos himenópteos, como por ejemplo los Apide, bueno, necesitan el polen y lo llevan para sus propósitos. ¿Qué pasa? Que como han estado con una interrelación con las plantas, ya que las flores, recordemos que son los órganos sexuales de las plantas, han desarrollado estrategias para obligar a los animales, especialmente a los insectos, para que lleven su... para que realicen la fecundación cruzada. Incluso algunas plantas, como para que estén en cuenta, algunas plantas como el género Arum, literalmente secuestran a los insectos. Los obligan a llevar el polen de una planta a otra y en el proceso incluso muchos insectos mueren. En este caso son moscas. Las Fingyres también son presas de las artijas y pájaros. Ahora, este es, digamos, un tema bastante interesante ya que es parte de lo que normalmente pasa. Las larvas se alimentan de plantas tóxicas, de su mayoría. Por ejemplo, la larva que hemos visto anteriormente, la de la manduca rósica, se alimenta de la Antana Cámara. Y la Antana Cámara presenta la toxina Lantanina, que es una toxina bastante, digamos, bastante nociva. Siguiente. Su familia de Fingyne, hemos encontrado a Agrius chingulata, Cochitzius anteus, Manduca mossi, Manduca sexa, y Manduca rústica. Ahora, todas ellas pertenecen a la subfamilia Fingyne. ¿Y qué pasa? Que esta subfamilia va a tener la trompa, la probosis, más larga de todas, más bien. La número dos, que es la Cochitzius anteus, es la especie más grande que tenemos acá en Lima. Es aproximadamente de unos 20 centímetros de apertura larga. La probosis alcanza más o menos unos 24, y 24, 25 centímetros aproximadamente, un poco menos. Ahora, esta sería la correspondiente en el neotrópico de otra especie, la llamada Polilla de Darwin. Más o menos para que entremos un poco en contexto de ese caso. Cuando Darwin viajó a Madagascar, en su viaje a Radio del Mundo, encontró una orquídea, la Angrecum sexuiperale, que tenía un cuerno de hectáreo de unos 30 centímetros de largo. Entonces, en su día describió, que el único insecto capaz de polinizar a esta flor sería una esfinge. Pasó tiempo, 40 años después de la muerte de Darwin, hasta que por fin se encontró a la especie, una poliesfinge con una probosis de 30 centímetros de largo. En ese tiempo, se la denominó Santopan morgani predicta. Hace apenas una semana, más o menos una semana, se decidió que no quedaría como una subespecie de Santopan morgani, sino como una especie por derecho propio. Entonces, actualmente hay dos especies que no Santopan. Santopan morgani y Santopan predicta, que son las que tienen la probosis más larga. Y el Cochicius santeus es la especie correspondiente, incluso muy similar, hasta en coloración y en forma, a Santopan morgani. Siguiente. Ya, la subfamilia macrocine, vamos a tener algunas especies que son, digamos, nuevos registros para Lima, según me comentaba el doctor Gerardo Lamas. En los clavipes y calionima anticulata no la registramos en Lima. Más bien, calionima anticulata ya la hemos encontrado en San Bartolomé. Mientras que en los clavipes lo he encontrado en Chaclacayo varias veces, nunca la he podido capturar. Y ese espécimen es un espécimen de la molina, de mil novecientos noventa y ocho. Cabe recalcar que esta especie nunca más la ha vuelto a ver. No sé si ya no existía en el departamento de Lima, si habrá ido por otra, habrá sido desplazada a otras zonas, no lo sé porque ya no la ha vuelto a ver por donde la solía va a ver. Luego tenemos a Erinicelo. El macho y la hembra tienen coloraciones diferentes. El macho es el que tiene esa raya en las alas y la hembra no tiene rayas. Son esas de alas posteriores rojas con margen oscuro. Luego tenemos a Eumorofabitis, la que está sobre ella, la número cuatro. Esta tiene una coloración bastante más compleja, entre amarillo con dos manchas magenta y a las anteriores oscuras con rayas de un patrón bastante característico. Esta es plaga de la uva. La más grande que tenemos acá en Lima de la subfamilia Macrodocine es Paquilia ficus y es bastante común. Su larva incluso se la ve en casi todo lo que es un hocicus. Una oruga bastante grande de color rojizo dorsalmente y ventralmente núcleo de roso. Y las dos especies de Iles. Iles anei, la número seis y el Iles lineata, la número siete. Ahora, hay algo bastante interesante en esto. Iles lineata se la describió inicialmente para Europa. Ahora, se habían descrito dos subespecies, Iles lineata lineata para América e Iles lineata librónica para Europa. Actualmente, las especies digamos, han subido su categoría de subespecie a especie, así que Iles lineata queda para Europa mientras nosotros nos quedamos con el original del lineo de Iles lineata. Pero, hay una pequeña sorpresa. Siguiente. ya. Esta es Silofanes Terza. Artur la menciona en su trabajo. El otro Lama en su artículo menciona de que no se encontraban especímenes de lima en las colecciones. Ahora, este lo he colectado hace bueno, el 19 de octubre de este año. Lo terminé como Silofanes Terza Lineus 1771 ya es un hipotipo y ya fue o mejor dicho ya se envió la nota científica complementando el artículo de Esfinges de Lima. Siguiente. Bueno, digamos que las Esfinges también tienen sus enemigos. Por ejemplo, Cotesia Congregata es una especie de avispa bracónida que ataca directamente a la larva de muchas especies de lequióptenos. Ahora, esta es una manduca rústica que ha sufrido este ataque. Estas pequeñas larvas de las avispas comienzan a devorarse a la larva de la Esfinge desde adentro. Ya cuando alcanzan su completo desarrollo, estas larvas de avispa perforan la piel de la larva de Esfinge y salen al exterior. Esto permite que estas pequeñas larvas comiencen a tejer un pequeño capullo y de ahí ya van a salir las las avispas adultas que son bastante pequeñas. Normalmente las larvas del epidóptero después de este ataque no sobreviven. Normalmente. Hay algunos casos que dicen que sí sobrevive, pero como no está publicado, digamos que no hay certeza en eso. Siguiente. Bueno, ya para concluir, la colección científica son el legado a las generaciones posteriores de investigadores de biodiversidad. O sea, no es que uno colecte por un trabajo de investigación y después simplemente lo deje ahí y se quede. Estos ejemplos ya colectados pueden ser usados para otras investigaciones más adelante. Por ejemplo, los ejemplos que yo he colectado en 1998 los usé después en el 2018 para hacer el trabajo de esfinges. Entonces, esto es un legado que se puede seguir usando para distintos trabajos de investigación dependiendo cuál sea el ingenio de cada uno. Son bases para nuestros proyectos de investigación y no solo en biodiversidad. Muchas veces por ejemplo no se sabe necesariamente qué especies hay y en los estudios de impacto ambiental normalmente no ponen hasta especies, ponen hasta familia o en lo más común de los casos ponen hasta orden que prácticamente no dice nada. Entonces las colecciones científicas tienen ese propósito. Esos que normalmente ya están determinados hasta nivel de especie o inferior. Entonces para estos trabajos de impacto ambiental se pueden consultar esas colecciones y ya tener una idea mucho mejor de qué especies están relacionadas a esto y comienzo a ver si alguna especie está categorizada como peligro crítico o cualquier otro tema más. Y finalmente constituye un patrimonio irreemplazable para la sociedad humana. Esto no queda acá. Dentro de 100 años estos especímenes pueden servir para entender la biodiversidad que alguna vez una localidad ha tenido. Siguiente y bueno muchas gracias. Gracias a ti Rubén bastante buena la exposición hay bastante seguramente te van a preguntar hay unas preguntas acá arriba a ver a busco hay uno que dice que se quiere volver entomólogo que es Juan Pablo bueno ya chicos pueden empezar con su ronda de preguntas cualquier pregunta duda le hagan llegar a Rubén José cuántas colecciones entomológicas o con insectos hay en Perú y que es tan difícil visitarlas de colecciones bueno sé que bueno trabajos tiene obviamente ahí está el doctor Carlos es decir únicamente de entomología luego está del museo de Estranatural de Aleman Harvard de la Universidad de Ricardo Palma también tiene una colección de entomología luego no sé cómo se da con el Museo Estranatural de la Universidad Nacional Fédico Villarreal también tiene Museo Estranatural pero no sé si tiene colección de entomología y bueno yo tengo una colección que es pequeña unos 300 400 especímenes pero va creciendo y obviamente con comida es algo más también para lo que es el punto de investigación ahora para lo que es la visita que yo tengo entendido creo que hay que mandar un documento para los museos para los museos hay que mandar documento por lo modo la colección del Museo de etomología de la agraria es así bueno cuando yo fui digamos en 1998 fue porque me llevó mi profesor de biología al colegio que era digamos también de la agraria entonces me llevó para allá así no había mucho problema pero en general digamos que digamos que que si había que mandar una una carta de presentación y de intención para visitar cómo es la colección ok la última pregunta es qué insectos puedo conservar en alcohol y cuánto tiempo me puede durar la conserva y qué método es el más fácil de conservación es la última pregunta a ver en cuanto a la conservación del alcohol bueno es todos menos mariposas y polillas todo lo menos mariposas y polillas puede ser incluido en alcohol el tiempo va a depender de digamos la manipulación que le des porque a veces cuando uno hace los estudios hace las revisiones tiene que sacarlos y y bueno lo que normalmente se estila es bueno la colección en seco o sea con alfiles entomológicos esto es lo normal porque en alcohol es digamos hay mucho caos temporal en el caso de la raza es definitivo pero tiene sus sus inconvenientes esto es todo Rubén ajá tocas que es 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 lo que es